El alambrismo sigue de moda y es por eso que hoy estamos con Betty Cárdenas, una excelente tallerista en esta técnica. Hola Betty, bienvenida a nuestro canal. ¿Cómo estás? Bueno, cuéntanos, ¿qué vamos a desarrollar el día de hoy? Bueno, hoy vamos a elaborar un dije en cruz con muranos, en lágrima y en rondelas. Bueno, bienvenidos. Vamos a elaborar un dije en cruz. Para este dije vamos a utilizar los siguientes materiales, alambre golf y calibre 26, 0.40 milímetros, alambre golf y calibre 20, 0.80 milímetros, nuestras lágrimas en medidas 8 x 12 y rondela de 6, nuestras pinzas, pinza de corte precisión, la de goma o silicona y nuestra pinza plana y pinza redonda. Vamos a empezar. Bueno, vamos a cortar dos tiras en calibre 80. Vamos a cortar dos tiras, una de 12 centímetros y otra de 15. Las alisamos. y vamos a meterle nuestras lágrimas. Vamos a sacar 5 lágrimas. Listo. El de 15 centímetros, va a ser nuestra base para meterlas que van a quedar en esta posición. Las vamos a colocar encontradas. Vamos a colocarlas así. Esta va a ser nuestra base. Luego vamos a colocar estas aquí, en este sentido. Y ahora vamos a trabajarle el tejido. Entonces vamos a trabajar primero en este con el alambre 0.40. Para eso, para este tejido vamos a necesitar 1.30 metros, más o menos en promedio. Entonces vamos a alisar nuestro alambre y vamos a sacar 1.30 metros. Vamos a tomar nuestro alambre con el cual vamos a realizar el tejido y vamos a empezar a hacer un amarre a partir de más o menos unos 5 centímetros. Ahí nos vamos a amarrar. Entonces hacemos un amarre plano, más o menos un promedio de 4 vueltas. Corto mi puntita, el sobrante y aplanamos suavemente para que no nos queden puntas ni nada. Y vamos a trabajar el tejido espiga. Entonces aquí iniciamos. Le damos. Vamos a contornear nuestra lágrima. Lo vamos a trabajar. Damos vuelta siempre por encima. Por encima. Vuelvo y roto. Vuelvo aquí. Tiro aquí atrás. Y otra vez por encima. Vamos a hacerlo dos veces para que nos quede bien este lado. Un lado nos va a quedar de dos y el otro nos va a quedar de tres porque necesitamos seguir trabajando hacia abajo. Ahí tenemos nuestra primera gota. Listo. Con tejido espiga. Vamos hacia abajo. Aquí es donde se nos va a hacer el cruce. Entonces aquí vamos a dejar un espacio. Entonces tengo que dar siquiera unas diez vueltas. Les llevo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Dejo este espacio y coloco mi gota. Y lágrima. Aquí. Vuelvo y contorneo. Entonces voy por encima la rodeo. Le doy la vuelta y por encima doy el amarre. Una, dos y tres. Siempre nos va a quedar un lado de dos y otro de tres porque luego vamos a devolvernos. Tenemos que devolvernos con el mismo tejido. Les vamos aquí. Vamos a colocar la otra. Le vamos a hacer la misma operación. Contorneamos. vuelta. 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 Y aquí ya podemos ir hacia arriba Entonces tenemos tres a este lado Y dos a este lado de acá Entonces vamos a completarla con tres Una Y busco Para hacerle la tercera a este lado que me quedó Disparo Subo Hasta allí Listo Ahora Vamos a colocar este que va a ser aquí Vamos a amarrar esta parte Entonces Lo coloco en la mitad Y vamos a empezar a pasar el alambre De un lado a otro Para que coja firmeza Varias vueltas Por todos los lados Hasta que lo sientan firme Que ustedes sientan que Que ese amarro está firme Que eso está firme Por eso lo hacemos para todos los lados Tenemos el amarre Colocamos bastante alambre Que nos quede fija Y ahí ya colocamos nuestra otra lágrima Vamos a hacerle el mismo Trabajo que le hicimos a las anteriores Hacemos un amarrecito Primero una vueltica Y la contorneamos Dándole Tres vueltas a cada lado Una Dos Dos Estamos trabajando con el mismo alambre Que iniciamos No lo hemos cortado Que la idea es que todo el tejido Nos quede con el mismo alambre Ya le hicimos tres Y tres a este lado ¿Sí? Vamos a colocar la otra Y pasamos con el mismo alambre Vamos a darle la vueltica aquí Y nos ubicamos otra vez Al otro lado acá Y ya Ahí volvemos Y empezamos Tres vuelticas Bueno aquí Ya tenemos Todas las lágrimas Contorneadas Con nuestro tejido espiga Vamos a tapar Esta parte Para que no se vea Ese nudo Y este alambre Que tenemos aquí Entonces vamos a trabajar Con nuestra rondela Número seis Vamos a empezar a A tapar allí Nuestro huequito Metemos una rondela Como terminamos ahí Ahí donde terminamos Podemos empezar a trabajar Entonces metemos nuestra rondela Y le empezamos a Dar vueltas también Sobre ella Para que ella nos quede Decoradita Le damos una vuelta Sobre la base De ella Para asegurarla Damos una vuelta A la base Y la acomodamos Y así vamos a trabajar Con cinco de ellas Voy a hacer otra Para que vean bien Como es Simplemente la coloco ¿Sí? Y empiezo a contornear Le empiezo a dar vuelta Al alambre Para que la rondela Nos quede decoradita Le doy dos Tres vueltas Y le doy vuelta Sobre la base Para que nos quede asegurada Aquí estamos terminando Ya nuestro decorado Con la rondela Las fuimos organizando Para que ellas nos queden Y nos tapen aquí El nudito Entonces ya Lo que hago es rematar Doy vuelta Sobre mi base Meto el alambre Le doy dos Tres vueltas Sobre la base Para que ellas Queden bien aseguraditas Y listo Ahorita vamos a terminar La cruz Con La argolla Para colgar Y le vamos a hacer Nuestros espirales Entonces aquí Cortamos Hay que tener cuidado Cuando cortan Como es un dije Entonces hay que cortarlo Muy Muy aquí Donde no nos vaya A De pronto A quedarnos Chuzando Lastimando la ropa O el cuerpo Entonces hay que tener cuidado Con eso Entonces aquí Lo vamos a organizar Y Le vamos a hacer Unos acabados Con unos espirales Entonces los espirales Como los vamos a trabajar Los vamos A hacer De esta manera Con mucha delicadeza Para que no se nos vayan A dañar Nuestros alambres Vamos a hacerle Una curvita Con nuestra pinza Cónica O pinza redonda Le hacemos La curvita Y ahí empezamos A A tirar Cuando trabajemos La curvita Lo cogemos Con la pinza De goma Y simplemente Empezamos a girar Desde lejitos Para que el espiral Nos quede bien Si lo hacen Muy cerca El alambre Empieza A coger Una formita Como cuadradita Y ahí ya Se nos parte El alambre Y no nos queda Bonito Nuestro espiral Lo tiramos aquí Lo acomodamos Y así mismo Vamos a trabajar Con estos de los lados Haces argollita Que te quede Bien redondita Y ahí empezamos A trabajar El espiral Bueno Aquí ya Le hicimos Espiral Espiral En cada De nuestras Si De nuestras esquilitas Y a este último Tenemos que hacerle Una argollita Donde vamos a colgar Nuestro dije Entonces Que voy a hacer Voy a tomar La pinza Más o menos En la mitad Para no hacerla Tan grande Simplemente Le hago Una argolla Le hago Amarre Una vueltica Nunca saco Mi argolla De la Pinza Porque si no Se me Deforma Y Con este Último Vamos a hacer Lo mismo Aquí le vamos a hacer Un espiral Con este pedazo Que nos sobró Vamos a hacerle Un espiral Aquí ya le hicimos Nuestra argolla Terminamos con Nuestro espiral Vamos a colocarla En una cadenita Que manejamos De circón Donde podemos Ya ver Nuestra Dije Elaborada Tenemos Nuestro Dije Ya terminado Bueno Esperamos que les haya gustado Este hermosísimo Dije Y Betty Cuéntanos Donde te pueden encontrar En las redes sociales Bueno Mis redes sociales Son BC Joyería Artesanal En Instagram En Facebook Me encuentran Como Betty Cárdenas Joyería Y Mi número Es el 301 325 7655 Bueno No olviden Que todos los materiales Pueden encontrar En nuestra página De internet www.variedadescarol.net O en nuestros puntos de venta Recuerden que estamos en Cali, Bogotá, Bucaramanga y Barranquilla Chao, chao